... Valorizar el nivel inicial, ya que es los inicios de formación educativa de los niños y niñas, sumado a que, bueno, en este año la ULP está brindando un curso de capacitación a los docentes de nivel inicial y primario para reforzar la lectoescritura. Son niños que están aprendiendo ya sus primeros pasos, no solo en lectoescritura, sino también en habilidades sociales y en cómo comportarse. Entonces empezar a enseñarles cuestiones de la vida en comunidad. El nivel inicial también está conectado con todos los proyectos que tiene la universidad, destinados para los más peques, digamos. En eso todas las EPD, las escuelas públicas digitales, están integradas. Nos encontramos en el Teatro de Estancia Grande, el Teatro Municipal, con una promoción de egresados de nivel inicial. Una de las más grandes que hemos tenido y una de las más grandes de las escuelas rurales también. Así que estamos muy contentos y también estamos promoviendo los que pasan de sala de cuatro a sala de cinco. Tenemos transporte propio provisto por la Universidad de La Punta y eso favorece a que muchos alumnos puedan llegar a nuestra escuela. Lo que más me gustó del jardín fue la tarea. Yo fui abanderado y recién entregué la bandera. Vamos a extrañar todo lo del jardín. Y egresaron hoy nueve alumnos. Ellos ingresaron en el año 2021, justo después de la cuarentena. Y bueno, fue complicado porque había que usar barbijo, mantener la distancia, no podían compartir materiales, que algo en el jardín es como... Algo muy del jardín, todo se comparte. Entonces, bueno, hubo que hacer cambios a eso. Y este año recién volvimos totalmente presencial. Tienen toda la energía para arrancar el primer grado. ¡Suscríbete al canal!